¡Suscríbete al canal! 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 ¡Que no! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Este es bueno, ¿eh? Este juega, tío Este juega, tío Había un francotirador morado, dices Y me pega en el aire, tú Vaya castaña, primo Este tío es buenísimo, ¿eh? Esta partida, chavales, es complicada, ¿eh? A ver, me queda un tío que es buenísimo ¿Vale? Tengo oro Ese tío es bueno, ese tío es bueno, ¿ves? Si consigo matar a este tío, creo que gana Ese tío es bueno O sea, me quedan tres Y el profiláctico blanco ese Es muy pesado, es como un grano en el ojal Muy pesado, tío El profiláctico este A ver, este se le puede, me lo puedo llevar por delante Me lleva aquí, ¿no? Coche aquí debajo, ¿no? Sí El profiláctico otra vez El profiláctico otra vez ¿Y el otro dónde está, tío? El profiláctico No se ha necesitado el profiláctico, ¿eh? Le vi ¡Joder! ¡Joder, qué foto, tío! Ha salido, guapete No te hacen falta filtros ¡Madre mía, qué pedazo de os! ¡T stand aquí! T dict nhưng la juega ¡Nan perdón al final! ¡Habá! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!